Soy inmigrante latino y soy ciudadano estadounidense. Las dos cosas son compatibles, ¿verdad? Llevo votando desde el 2008 en todas las elecciones, pero esta vez es la más importante de todas. Todos los inmigrantes que podemos votar por ser ciudadanos, tenemos que votar. Si no puedes votar, convence a tus familiares y amigos que sí pueden para que voten. Tienes esa responsabilidad y un trabajo que hacer antes del 5 de noviembre, día de las elecciones. El futuro de los inmigrantes de este país está en peligro y en tus manos. Urge movilizar el voto inmigrante masivamente para estas elecciones.